¡Ay, José, que ya empieza! ¿Cómo la ves? ¡Guapa, eh! Nos viene esta noche, qué vestido, qué elegancia. Tengo la cara morena, porque el sol me la quemó, igual que la macarada, esa virgen que es tan buena virgen de otro. ¡Olé! Sevillana, soy sevillana, la tierra en que nací, del mundo la soberana. ¡Puedes ser mi tierra gitana, la cuna de los cañí, la cuna de los cañí, soy sevillana! ¡Eres asturiana! Y ya están las agrupaciones leyendo impresionante, impresionante. Lo mejor de mi Sevilla, tierra de la gitana, y la luz de Andalucía va en mis ojos de sultana. De Villa Torre del Oro, Giralda y Guadalajara y vivir, tierra bendita que adoro, porque vales un tesoro, que es mi una cañí, sevillana, soy sevillana. ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Mira cómo tiene los pelos! ¡Ja, ja, ja! ¡No la soberana, por ser mi tierra gitana, la cuna de los cañí, la cuna de los cañí, soy sevillana! ¿Qué sale yo? ¡Ya ganó, ya ganó, ya ganó! ¡Ya ganó, ya ganó! ¡Ya ganó, ya ganó! La guerra gitana, la luna de los cañis, la luna de los cañis, soy sevillana. Gracias.